Un par de sandalias y su vestido largo tradicional fue todo lo que necesitó una corredora indígena Rarámuri, o Tarahumara, del norte de México, para terminar victoriosa en tercer lugar del maratón anual de 102 kilómetros en la isla española de Tenerife. Lorena Ramírez, de 23 años compitió en la categoría de edades entre 18 y 39 años y terminó su curso en un sorprendente rango de 20 horas, 11 minutos y 37 segundos. Esta es la segunda carrera de este tipo en Europa, con una parte del recorrido que alcanza los 3,500 metros, y este año atrajo a 2,400 corredores de 38 países. Ramírez estuvo acompañada por otros corredores de Rarámuri, su hermano Mario y su hermana Juana, quienes crecieron corriendo en las montañas de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Estos tres hermanos podrían estar entre los famosos corredores del norte de México. Suscríbete a nuestro boletín. Esta no es la primera victoria para Lorena, quien ya se había hecho un nombre como la primera mujer Rarámuri en competir en Tenerife cuando participó el año pasado. Fue invitada a asistir después de que ganó la categoría femenina de 50 kilómetros del Ultra Trail Cerro Rojo el año pasado en Puebla. En esa carrera, como en el reciente Tenerife Blue Trail, vistió trajes tradicionales, incluidas sandalias básicas hechas de neumáticos reciclados. Un sitio web de Puebla señaló, corría, sin chaleco de hidratación, sin zapatillas, sin licra y calcetines de compresión, sin ninguno de esos artilugios utilizados por los corredores de hoy. La página oficial de Facebook del Tenerife Blue Trail felicitó a Ramírez por su buen trabajo y tesón increíble. Bravo, Lorena Ramírez, con tu tercer puesto en la categoría senior, te quitaste la espina, así como tu hermano Mario Ramírez con tu puesto 22 de la general y vuestra hermana Juana que corrió la trail y alcanzó el puesto 15 de la categoría femenina. Enhorabuena.